Poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, infensible, y no hay nadie como tú Gracias, Señor, te vamos a descontar con el Padre una vez más, Señor Gracias, Padre, por esta ofrenda, Señor Bendice, Señor, a cada uno, Padre, en esta hora, Señor